No quiero correr, lo saben mis zapatos, no quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezcas, quiero verte cerca, quiero ver en la parte de mi esposa. Quiero pelear, lo saben los cobardes, quiero celebrar, lo saben los que harán bien. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un temer. Y yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie que te quiero matar. De amor, y no, y no lo sabe nadie, nadie, nadie puedo imaginar sin ti. No puedo hablar, lo saben mis amigos. No quiero bailar, lo saben los espíritus. Quiero que me amaras, quiero tus pasadas, quiero lo que quieras hoy. Quiero que te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie que te quiero matar. De amor, y no, y no, y no, que no lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginar sin ti. Quiero que te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie que te quiero matar. Quiero que te quiero matar y no lo sabe nadie que te quiero matar. Quiero que te quiero matar y no lo sabe nadie que te quiero matar. Quiero que te quiero matar. Quiero que te quiero matar.